Buenas chicos, aquí estamos, que vamos a abrir otros sobrecitos de albores de los guardianes Así que nada, vamos a empezar ya, muy rápido, muy rápido Yo abro tres, mi chica abre tres y vamos a ver que sale de ellos Así que pum, que pum, que pam Uno, dos, tres, cuatro, uno y dos Has puesto cinco ¿Sí? Ya nada Pues no lo sé Pues chicos, a lo mejor he hecho un fail Que es muy raro en mí Vanillite, Moodbreak, Salandir, Esuful, Honkshow, Energía, Vanillis Una cinta elegida muy, muy buena Alomomola, Slowpoke y Rockruff Que creo que el raro ha sido, pues no lo sé, la verdad No te voy a mentir cuál ha sido el raro El raro, no tengo ni idea Ah, sí, el Honkshow Que, bueno, mejor que esa pedo que me salió en el otro, pues es Pero bueno, así que vamos con los siguientes Va a abrir ahora el sobre, a ver A ver Eso es Cuatro, uno y dos Cuatro, no cinco, como hago yo Que soy muy tonto Perfecto Un momento, un momento Se me mueve la lentilla Rockruff Uy, que te pasas Barboach Geodud, Alola Flethling Energía siniestra El Caudan Una reserva que viene muy bien Vanillis Salandir, Rivers Y como carta rara Un Ojo, no lo había visto Que bonito Que bonito El Polito Muy, muy bonito el diseño Mirad El holográfico encima también Que bueno A ver Que bueno Que buenísimo Y te puede evolucionar O sea, hace que evolucionen los demás Joé Que buena carta Es holográfica entera Que bonita Joé Que bien Esperad un momento A ver Me toca A ver Lo abro por aquí A ver Cash form O sea, no he hecho ni El cambio, ¿no? Uy Uno, dos, tres Cuatro Uno y dos Vale Cash form Phantom Tailor Wildman ¿Ves? Para el Wildlord Que me salió Travis Energía siniestra Altar de la Luna Cinta elegida Tentacruel Helioctile Como rara O sea, como reverse Y rara El oricorio Que bueno Este por lo menos La habilidad Que te da Dos Energías O bueno Se puede Se puede Ver Y está guay Total Le damos caña A ver Que me he quedado Un poco pillado Wee sigo así Nosepass Un poco más para arriba Ahí Wimpot Wumi Wimmer Energía de agua Beware Con la habilidad Que os he dicho Esligo Fletchinder Lulú Revers Y el Lunala Que nos ha tocado Antes Revers Bueno Bueno No está mal Podría ser mejor Pero bueno A ver Voy a abrir yo El último sobre De este vídeo A ver Con otro Cashform Empezamos con otro Cashform Mito A ver 1,2,3 4,1 y 2 A ver Cashform Tentacool Playfairy Lidwick No me va a salir Nada Madre mía Estos seis Que mal Energía Cowan Que se me han pegado Las manos Del calor que hace Mareini Winsicott Toma Toma Necesitaba otro Sandlass Para Oh Y encima es raro Que bien Necesitaba otro Sandlass Para la baraja de agua Para jugarlo con Nineties Así que Muy bien Este está Muy bien Ojo Si Si Ya nos salió Un full art Silveon Y ahora un Silveon Normal Así que Está oliendo Está oliendo A barajita de hada A barajita de hada Para mi chica Así que Genial Ya decía yo Que no nos estaba saliendo nada Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, uno, dos A ver A ver Que sale ahora A ver Un Jackmo Wimpot Wumi Wisiwashi Bunnylight Energía hada Energía de reciclaje Lulu O sea Reciclaje de energía Ando que yo también Sudowodo Guay Delmish Rivers Y lo último Un Gothi Tale Que bueno 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 Mejor que ese arpedo Que nos salió Es Así que Hasta aquí Este vídeo Así que Si queréis más Ya sabéis Suscribiros Comentarios Si queréis Para que hagan cosas Con las cartas Hacer barajas Sobre todo Así que Muchísimas gracias chicos Y un abrazo muy grande Adiós Gracias Gracias